La noche que quieras verme Búscame por los caminos Donde voy de serenata Con la guitarra del vino Bajo los soles ardientes Cuando madure el verano Me verás junto a la sombra Y al garro vos y quebracho Haz de verme en el suspiro De los duendes de la siesta Y en tu regreso querido Haz tu pago en cada fiesta No te olvides de mi nombre Saltuzca tierra y madera Soy Santiago del Estero Alma de la Chacharera Haz de hallarme en cada asado Y en una rueda de amigos Con la nostalgia sagrada De tu recuerdo de niño Verás mis manos curtidas Como la piel del ayer Dos lágrimas encendidas En un grito vidalero El mateada es mañanera Y el humo de horno de barro Andaré por los recuerdos Como un changuito descalzo No te olvides de mi nombre Saltuzca tierra y madera Soy Santiago del Estero Alma de la Chacharera